One Direction le hace tributo a la letra U en el programa de Sesame Street. Acaban de revelar un pequeño clip del segmento que se estrenará esta temporada y han adaptado la letra de la canción What Makes You Beautiful a What Makes You Beautiful. Miren esto. Los chicos cantarán con palabras que empiezan con la letra U, como UBA y universidad y Uruguay, solo que, bueno, en inglés. Y me encanta la idea. Esta es la serie infantil que más tiempo lleva en la televisión de los Estados Unidos. Y One Direction no son los únicos que han prestado sus voces y su carisma a Sesame Street, Beyoncé, Michael Jackson, Justin Timberlake, Usher, Katy Perry y más de 100 otras celebridades han cantado en el famoso show. Uno de mis episodios favoritos sin duda fue el de Zac Efron. Háganle click aquí para ver un clip. Es adorable y se van a enamorar más todavía de mi novio Zac. Ok, no es mi novio, pero como dice mi mamá, soñar no cuesta nada. Yo soy Miriam Isam, encuentrenme en Twitter y suscríbanse a Clevver TV para lo más divertido del mundo de la farándula. ¡Gracias!